El gobierno del estado hizo el pago de 16 mil becas de transporte para estudiantes de nivel bachillerato. En un acto encabezado por el gobernador Héctor Astudillo Flores en la residencia oficial de Casa Guerrero, se entregaron más de 16 millones de pesos por este concepto a jóvenes de nivel bachillerato de todo el estado. José Luis González de la Vega Otero, secretario de Educación, destacó el beneficio para la población estudiantil de estas becas. El día de hoy, en 16 mil becas, con un importe de 64 millones de pesos, un poco más, y sobre todo con un incremento del 227% y con una cobertura del 77% en toda la media superior. Es decir, reitero, el 114 mil y el 140 mil tienen una beca de apoyo y con eso estamos claramente... El presupuesto destinado a este programa tuvo un incremento durante este año del 227%, al igual que el padrón de beneficiarios que solo contemplaba a 4 mil estudiantes. Tenemos toda la determinación de hacer cosas todos los días para salir adelante. No solamente el problema de Guerrero es la educación, tenemos un tema que lamentablemente lastima y pega, y pega muy fuerte que es la violencia. Pero es mil veces preferible, pero mil veces, que esté un joven en el aula, en la escuela, que estemos siendo jóvenes en las actividades que tenemos que lanzar. El gobierno del estado apoya, además, al 70% de jóvenes de nivel bachillerato con diferentes programas de becas. Para Radio y Televisión de Guerrero, Felipe Zurita. Gracias. 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 Gracias.